Ya, señor Redórico, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos encontramos en la propia Plaza de Armas de esta localidad de Achinamay. El día de hoy, junto al señor alcalde de la Municipalidad de Centro Poblado, y vemos una lindísima obra que se viene denominando la Iglesia del Centro Poblado. Y gracias, como le vienen haciendo un gran gesto por el gran trabajo que vienen haciendo, y también renombrando a las personas que vienen poniendo su granito de arena para que de esa manera se vengan haciendo eficaz las obras de Trecedito Poblado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Nos han acompañado y que seguirán acompañándonos, pero que ya iremos mencionando en el transcurso del tiempo. Respecto de mi compromiso para seguir al frente del grupo en el próximo año, Oscar, no te preocupes. Yo soy un achiramayino nacido y criado en este pueblo. Por lo tanto, no me voy a alejar, a pesar que al principio estaba un poco alejado por los ojos de trabajo, pero me comprometo a seguir adelante hasta ver culminada, dar a luz nuestra iglesia en Achiramayino. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el presidente del club fulminante Achiramayino, ¿no? Uno de los representantes que lo tenemos al frente en las propias cámaras de la página Mitongod. Vamos a tener que nosotros continuar entonces con esto. Tenemos algunas palabras más, señor alcalde, o tenemos algunas personas más que hoy están presentes, invitados a tener que homenajear a la madre Achiramayina en su propio centro poblado y felicitarle por el gran trabajo que viene haciendo el día de hoy. ¿Cómo podríamos olvidar de no invitarlo y tener la presencia acá de nuestro exalcalde, Aníbal Vargas? Vuelvo a repetir, cuando tocamos la puerta, no nos abrió una puerta pequeña, sino fue un arco. Fue un arco para cristalizar este sueño de los achiramayinos. Que no hemos pedido una obra para algo personal. Esto va a quedar ahí, una obra para nuestra gente de Achiramayino, del centro poblado, que cuando nuestros paisanos lleguen el 22 de agosto, vean el avance que estamos haciendo. Y ahora nos toca una responsabilidad, a mí como autoridad, primera autoridad del centro poblado, tener el honor, el gran afecto, señor Aníbal Vargas Guevara, por el apoyo que usted nos dio al inicio de esta obra. Hemos tumbado una casita que solamente los recuerdos quedan y nos centró la locura, yo diría una locura, con el ingeniero Amador, con el señor Hedórico, con el señor Clodomiro Cubas y todo el grupo de Lima. El señor Alfredo Silva Girón, Caíno Zamora Cubas, doña Bodila Dávila Cervera, y no sé, ya me olvido, doña Irma Girón Núñez, somos un grupo pequeño en Lima, pero de un corazón muy grande, que queremos demostrar. Eso nos toca a los achiramayinos, y el mejoramiento que venga en cuanto a las obras públicas, lo tenemos claro, y el compromiso que el señor Aníbal Vargas Guevara nos está orientando para mejorar, para mejorar nuestro centro poblado. Amigos de la página Mitongod, desde el propio, sí, desde el propio campo deportivo del centro poblado a Chiramayo. Hoy cualquier cantidad de madres, de familia, población en general, reunidos en este hermoso, lindo lugar, y gracias, cómo no, agradecer eternamente a su gran alcalde, el señor Melanio Díaz Silva, un gran amigo, y gracias hoy por estar nosotros acá en este lugar, y ya confiando en Dios, y siempre a nosotros encomendándonos en nuestras autoridades, que verdaderamente tratan de hacer las cosas mejor cada día, y cómo no, alegrarse bastante al tener una gran multitud de gente hoy reunido en este digno y magno lugar, en el centro poblado a Chiramayo. Señor alcalde, ¿cómo se siente hoy al tener que estar festejando con esta gran multitud de gente el Día de la Madre? Y ver este aprecio del público que tiene, de su misma población, y cuál satisfecho es de un gran compartir, una reunión con diferentes amigos, autoridades que hoy la han acompañado. Bueno, amigo, nuevamente, gracias. Gracias por agradecer a Dios por permitirnos un segundo año de celebrar el Día de la Madre. Vuelvo a repetir, gracias a mi hermano mayor, a mi hermano Ismeño Zamora Silva, que lo iniciamos. El año pasado, prácticamente estamos rescatando, hemos rescatado el Día de la Madre. Agradecemos nuevamente a toda la gente que nos ha colaborado para ser efectivo y seguir agasajando a nuestras bellas madres. Como ya lo dijeron varios amigos, el significado que tiene la palabra Madre. Madre hay una, pero no se aparece ninguna. Y en segundo lugar, quiero que nuestros paisanos vean nuestro campo deportivo. El año pasado fue nuestro compromiso de entregar, por lo menos, dar el primer paso. Pero ahora, como ustedes, mi querido amigo, ojalá, paisanos, vecinos, nos falta, nos falta poner las luminarias, los reflectores, respectivos reflectores para que sea un campo deportivo, o digamos, el primer campo deportivo del centro poblado, como nuestro sueño era acá con mi amigo Redórico. Gracias a él que pudimos cumplir una palabra con los amigos Fernández Pérez que llevaron a cargo la fiesta el año pasado. Lo entregamos como pudimos, pero lo cumplimos nuestro compromiso. Ahora esperamos que todos nuestros paisanos nos apoyen, nos ayuden para poder conseguir los reflectores necesarios. En ese sentido, quiero agradecer al amigo Caíno Zamora Cubas que ya tenemos tres reflectores de parte de él. Viendo el amigo Caíno el esfuerzo que hizo el amigo Redórico el año pasado, gracias a él yo he podido cumplir con ese compromiso. Y tal es así el amigo Redórico no solamente para el campo deportivo, ahora estamos, está él solo abrotando una tarea de compromiso con la Virgen, la Virgen de Lourdes y creo que la Virgen de Lourdes tiene mucho poder, tiene capacidad de convencimiento para seguir creyendo en ella y creyendo en ella creo que a todos nos va bien, a todos los achiramaínos. Entonces, quiero pedirles nuevamente, he pedido al amigo Redórico sobre esta, yo digo, esta gestión de esta pequeña obra y gracias a los que nos han apoyado y seguiremos pidiendo para la iglesia y para obras que lo necesite el pueblo. Paisanos, pongan su manito al corazón y la otra al bolsillo, pero damos algo por achiramaño. No solamente esperemos críticas, criticarnos o nos critican, pero critiquenos aportando, aportando con sus ideas, aportando con el mejoramiento de cualquier obra pública que fuera. Gracias, Paisanos y repito nuevamente al ingeniero Amador Hurtado que creo que también se puede poner en el compromiso porque sabemos que es un hombre muy desprendido para achiramaño al señor Víctor Díaz Galvez, al señor Ricardo Zamora Galvez, que hay un montón de gente que no lo podemos decir por motivo del tiempo y quiero nuevamente pasarle acá al amigo Redórico unas palabras sobre esta esta feina que tenemos. Muy bien, señor alcalde, tenemos al señor Redórico, una de las personas que ya se mencionó. Gracias a él tenemos el campo deportivo donde hoy estamos previamente nosotros observando con un medio de comunicación y también ya comprometido, señor alcalde, este año llegamos a relatar los eventos deportivos en este propio estadio, como siempre lo hacemos en diferentes estadios del Perú y es un sueño hecho realidad. La palabra a la página Mitongod este año llega acá con todo su equipo a transmitir todos los eventos deportivos en su vista patronal, señor alcalde. Y gracias a toda la gente y gracias al señor Redórico algunas palabras que quiere dar en agradecimiento a cuanta gente que hoy de Achiramayo se sienten contentos como le vuelvo a decir al señor alcalde reunirse con el pueblo y contar con una gran multitud de gente que te aprecian bastante y este gran compartir que se ha denominado hoy que ha sido por el Día de la Madre y esas autoridades para sacarse el sombrero y como se tiene que hacer. Gracias por tener que llevar tantas obras a lo poco que se puede a los pocos presupuestos que tiene un centro poblado pero gracias verdaderamente a la gente que sí verdaderamente sienten que son achiramayinos. Le escucho al señor Redórico. Gracias. En primer lugar reitero mi agradecimiento a nuestro alcalde del Centro Poblado Achiramayo Oscar Díaz Silva por tantas deferencias a mi persona. Lo que yo he podido y puedo seguir haciendo es tan pequeño y hasta insignificante pero seguramente como una gota de agua no agranda el océano pero un granito de arena sí puede seguir contribuyendo a la construcción de este proyecto de desarrollo de achiramayo. Específicamente voy a referirme al campo deportivo. Yo no he construido el campo deportivo yo solamente le di la mano a Oscar para que él como alcalde cumpla con el compromiso que asumió frente a los organizadores de la fiesta del año pasado. Les dijo yo les entrego el campo deportivo iluminado y así fue se iluminó un día antes de la fiesta y así lo hicimos porque tuvimos que hacer esfuerzos extraordinarios caso contrario no hubiese sido posible. En el mejoramiento al ver que las luminarias no eran las adecuadas yo le dije tienen que ser reflectores y él me ha escuchado y está empeñado en cambiarlas. Estamos buscando apoyo de diferentes personalidades instituciones para que así sea porque un campo deportivo no puede funcionar con alumbrado público porque las luminarias que ahora son alumbrado público entonces una vez que tenga sus reflectores estamos seguros para gozar eso será habremos cumplido con la tarea y podrás decir tarea cumplida y que nuestra ciudadanía nuestra juventud a Chiromayna lo disfrute porque un campo deportivo es para la juventud que más respecto de las de las obras de la iglesia ya lo hemos dicho lo suficiente creo que estaríamos redundando lo que uno hace es un poco de esfuerzo un poco de sacrificio también porque hay que hacer sacrificios económicos si no no resulta no se puede a veces disponer de los recursos necesarios eso nos obligan a tomar decisiones que nos no nos afectan digamos económicamente pero son sacrificios que tenemos que afrontarlos no va con eso no nos vamos a empobrecer y tampoco si no lo gastamos nos vamos a enriquecer que nos quede la conciencia tranquila de haber contribuido al desarrollo de nuestro pueblo y sobre todo al desarrollo de Chiromayo que es la tierra en la que nacimos y nos criamos gracias por esta nueva entrevista y muy agradecido a página Mitongoda página Mitongoda muchas gracias muchas gracias señor redórico ahí vemos ya y de esta manera también nos vamos agradeciendo a Oscar Melanio Díaz Silva alcalde de Centro Poblado que hoy hemos llegado por primera vez y volveremos muchas más señor alcalde estamos a entera disposición un medio de comunicación señor redórico para cualquier momento y muchísimas gracias eterno agradecimiento y hoy que lo disfruten y lo pasen bacán con todas las madres de Achiramayo y les deseo los mejores éxitos del mundo y a seguir trabajando por su pueblo muy buenas tardes desde el propio estadio de Achiramayo nos vamos con estas imágenes ahí vemos uno de los cerros denominado Tacamacho Tacamacho el cerro más alto de Achiramayo que encorrala Achiramayo el cerro Tacamacho ahí vemos también un ave volando por encima y como lo vienen nuestros amigos de diferentes partes del país ya pegados a la página Mitongol el cerro el pelado el que tenemos la propia imagen entonces Achiramayo se encuentra empotrado entre Tacamacho y el cerro pelado muchas gracias y muy buenas tardes amigos nos reencontramos hoy con otras transmisiones en vivo y en directo amigos de la página Mitongol celebrando hoy el día de la madre en el propio centro poblado Achiramayo provincia de Santa Cruz está ubicado en el propio distrito Ninabamba en la región de Cajamarga ahí vemos el cerro denominado Tacamacho cerro que cubre con su manto propio a esta linda tierra Achiramayo ahí vemos nuestras propias autoridades del centro poblado y que bien las costumbres y las tradiciones hoy todos los padres chambeando sirviendo a las madres en su día vamos a ingresar adentro al local chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Algo más que tenga que acotar en esta entrevista? Agradecer algunas personas y siempre como dijo usted comprometiéndolos a tener que seguir aportando su granito de arena tanto en la ciudad de Lima, en el Perú entero y la gente que hoy están presente para rendir homenaje a la madre a Chiramaína. Bueno, agradezco amigo y no sé si nos faculta la señal. Me gustaría que tomar una foto interna de nuestra iglesia para que vean nuestros paisanos el avance que está haciendo. agradecer acá nuevamente al señor Redórico que nos está regalando todo el terminado frontal de la iglesia todo el terminado frontal lo está haciendo solo con sus propios medios y más nos ha donado adentro del terminado la parte superior del altar mayor que pronto nos liberará señor Redórico las ventanas que ya trajo el maestro el maestro ayer ha tomado las medidas y ahora también necesitamos el apoyo de nuestros paisanos para poder conseguir el resto de ventanas vamos, le acompañamos al doctor Aníbal Vargas a ver si nos acompaña también a poder nosotros ser testigos de las obras que se viene haciendo en este centro poblado y como no, siempre agradecerles también porque son personas de renombre que vienen apostando por su pueblo y en esta hora nosotros vamos a hacer el ingreso respectivo a las propias instalaciones de una gran obra que se viene ejecutando para el pueblo de Achiramayo vemos las lindísimas bancas que ya se encuentran en funcionamiento a pesar de la infraestructura que todavía no está terminada pero ya los achiramayinos vienen formando parte de su propio templo ya viviéndolo ya sintiéndolo porque entre poco ya será un hecho una realidad en tener que tenerlo al 100% y ya terminado este hermosísimo templo hoy en Achiramayo ahí vemos hemos llegado hasta el altar muy bien ahí vemos las sagradas imágenes se viene llevando a cabo y muy bien ahí vamos a observar el señor Aníbal Vargas también es uno que pasa la revista necesaria como se viene ejecutando y ahí vemos también vamos a llevar algunas fotografías que tiene que ser para que nosotros podamos ser testigos de este gran compromiso de las propias personas que vienen haciendo su aporte necesario con su granito de arena para que verdaderamente se lleve y se ejecute todo el hecho de una realidad gracias una vez más al señor alcalde por tener que buscar y luchar siempre a reunirse con las propias personas que verdaderamente quieren apostar por un pueblo achiramayino y gracias al señor Redórico al señor Aníbal Vargas unas personas que hoy se encuentran presentes y a pesar de tantas cosas tantas dificultades que hoy en día se muestra también en diferentes partes del país pero ellos no se olvidan de su tierra achiramayina que los vio nacer y ellos están completamente comprometidos a tener que ya entregar esta obra casi al 100% y como ya lo mencionó y hay personas que ya están aportando el señor Redórico como dice toda la fachada será entregada entre poco con sus propios medios como lo vienen haciendo y eso es la gestión de esta autoridad que verdaderamente se merece todos los honores porque pocas son quizás las obras que quedan al recuerdo vamos a sacar a ver si nos pegamos un poquito más por favor muy bien estos son vamos a continuar con el recorrido de vamos a llegar hasta el mismo lugar vemos que hay otras instalaciones más que se ha tratado de construir es algo como dijo el señor alcalde es algo impresionante que muchos pensaban que era una obra muy grande como dijo el doctor Aníbal Vargas pero ya está ya está la construcción lo que falta solamente es algunas cosas que son por parte de los acabados que están en pleno camino en pleno trabajo vemos que sus puertas también ya están todo y eso son las autoridades de este pueblo que verdaderamente no quieren dejar a Chiramayo que quede atrás así como les vuelvo a repetir la página Mitongó recorrió varios distritos de la provincia de Santa Cruz y para nosotros es la gran sorpresa que hoy a Chiramayo tenga uno de los mejores templos en este hermoso lugar a nivel de la provincia de Santa Cruz y que felicitar verdaderamente a estos señores que verdaderamente vienen aportando su granito de arena que le parece este doctor Aníbal Vargas esta excelentísima obra que se ha hecho con amor a Dios y con amor al pueblo de Chiramayo mire mi estimado y mis conciudadanos de Chiramayo y de todo el distrito de Ninabamba este es un punto de vista para ver que todos podemos llegar a nuestros objetivos trazados a través de la colaboración de cada uno de los conciudadanos para ver hecha realidad un objetivo trazado ahorita estamos viendo que nuestra nuestra iglesia ya casi está concluida solamente falta algunos pequeños terminados y tenemos ya lista para hacer entrega al pueblo creo que en estos momentos decir a los buenos achiramayinos a los buenos ninabambinos seguir colaborando para ver culminada en su totalidad nuestra iglesia y el que y el 23 de agosto estemos celebrando ya nuestra fiesta patronal en honor a la virgen de Lourdes ya casi concluida esta iglesia y es un orgullo para cada uno de todos nosotros muchísimas gracias muchas gracias esas son las palabras del doctor aníbal vargas entonces ya comprometiéndose como dice en el mes de agosto ya casi al 100% en el tiempo de la fiesta patronal y nosotros estaremos en este lugar comprometidos porque si sabremos que llegamos a este lugar el día de hoy es una alegría inmensa tener que un templo de estos de esta magnitud que se lleva a cabo el gran desarrollo y como dicen para su fiesta de Lourdes que es en el mes de agosto ya estará dando por concluido bien señores siguiendo en nuestro pequeño programa vamos a dar participación al profesor Aníbal Vargas Guevara con palabras alusivas al día de la madre achiramaina y por qué no decirlo al nombre de la madre santa cruceña de la madre cacamarquina y de la madre peruana aquí recibimos un caloroso aplauso muchísimas gracias señor alcalde delegado del centro poblado achiramayo señor ex coronel de la policía nacional del perú dignas autoridades del centro poblado achiramayo estimadas madres de familia presentes con ciudadanos y con ciudadanas del centro poblado achiramayo y sus alrededores estimados niños jóvenes estudiantes reciban el saludo cordial y afectuoso a nombre de mi persona primeramente agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos en esta significativa fecha para cada uno de nosotros porque todos nosotros venimos de una madre seguidamente agradecer la invitación del alcalde delegado del centro poblado de achiramayo seguidamente quiero pues agradecer a todo el público presente por permitirme hacer el uso de la palabra en esta fecha tan importante que es el día de la madre el día el día de la madre este segundo domingo de mayo celebramos a nivel mundial ya que la madre es el ser más sacrificado en la tierra que da todo por ver la felicidad de cada uno de nosotros la madre ustedes saben no hay hijo malo todos son buenos por más que lleguemos borrachos la madre nos espera algo que nos dé de comer entonces creo creo que y quien fue la fundadora yo pregunto acá a ver a los presentes quien fue la fundadora fue una estadounidense Ana Harvis Ana Harvis que quedó huérfana de pequeña en temprana edad en 1864 luego transcurrió el tiempo el tiempo quedó huérfana en 1905 una vez juntos con su hermana que era ciega luego al transcurrir el tiempo en 1912 esta hermosa señorita conforma una asociación internacional del día de la madre luego pasó dos años en el 2014 cuando el presidente de Estados Unidos llamado Wilson autorizado por el senado le autoriza para que en Estados Unidos a partir del año 1914 un segundo domingo se celebra en el estado de Virginia el día de la madre y pregunto acá en el Perú en que año se celebra el día de la madre a partir del año 1924 hasta la actualidad el segundo domingo de mayo lo celebramos en el Perú y a nivel mundial por ello los corazones de muchos de los presentes ahorita raten de alegría porque tienen su madre valoren a su madre y muchos de nosotros que ya lo perdimos es una tristeza o una nostalgia a veces cuando la madre está viva no valoramos hay que aprovechar cuando nuestra madre está viva nuestra madre nuestras abuelitas nuestras bisabuelas etcétera etcétera es un día donde nos rendimos homenaje a esa madre porque la madre es la que nos da el amor puro el amor sublime no hay otra persona que podemos comparar a la madre con otra persona nuestra madre y nuestra madre por ello el día de hoy estamos reunidos para rendir homenaje a la madre campesina a la madre de achiramayo de achiramayo a la madre de los alrededores de achiramayo que está presente desde acá reciban este abrazo de felicidad de amor y es el momento y es el momento en que cada uno de nosotros o de ustedes que tienen su madre viva es el momento que den ese abrazo paternal ese abrazo de gratitud ese abrazo de consideración a esa bella madre que da todo por sus hijos cuando la madre se ve contenta cuando la madre ve esos resultados de sus hijos no con dinero de repente sino con el amor la madre no quiere esperar no te da te da su amor incondicional no quiere que después de muchos años o después de largo tiempo o después de pequeño tiempo le desalga ella vela vela o se descontenta alegre cuando su hijo le ve protesar así es así es por favor acá sumamente respeto por favor estamos hablando escúcheme es un amor de madre nadie nos puede dar ese amor entonces creo que no puedo no quiero ser extensivo quiero pues en estos momentos dar ese abrazo a cada una de ustedes y que este día o esta noche que nos va a acoger sea una noche de dicha paz y felicidad viva la madre a Chiramarina viva Chiramayo viva Santa Cruz viva Cajamarca y que viva el Perú que viva el Perú y que viva el Perú bien escuchando las palabras al día de la madre del profesor Aníbal como última participación tenemos palabras a nombre del señor alcalde del centro poblado Oscar Melano Díaz Silva que recibimos también con un adoroso aplauso distinguidas madres presentes tanto a Chiramarina ni a Bambina vemos caras nuevas este año madre Tuna Pampina madre Alcumbrillana madre Santa Rocina y madre Chiramarina y muchas madres vecinas que están presentes hoy día en este día creo que soy testigo y son testigos ustedes quiero agradecer a la distancia a mi hermano mayor que está ausente cuando hemos llegado acá hemos querido rescatar este gran día este gran homenaje día de la madre lo hicimos el año pasado señoras madres vecinos con qué intención por si acaso no ha habido ninguna intención personal sino que nosotros cuando hemos sido niños en esta escuela y a Chiramayo que no teníamos ni donde sentarnos el mejor día el mejor día festejado era el día de la madre y el 28 de julio porque no recordar a nuestro primer maestro en este día don Castinaldo Dávila Linares un maestro que ha formado a muchos a muchas generaciones diría yo unas que ahora están otras que estamos por qué no recordarlo a mi gran maestro Adán Villegas Vera a Doña y Belia Hurtado Silva han sido los tres maestros que nos han sabido indicar para con su enseñanza para ser hombres útiles en la sociedad quiero agradecer su presencia de todas las concurrencias de todos los amigos y vecinos y recalco ojalá también te mando hermano a ti un saludo para que no dejemos en el olvido el día de la madre este es el segundo año pero quiero que te comprometas en tu apoyo que el próximo año nos sigas apoyando para preparar un pequeño compartir acá con nuestra madre Archiramaína nos hubiera gustado que este compartir hubiera listado los centros educativos pero nosotros lo estamos haciendo con ese amor con ese cariño quiero agradecer al señor José Gustavo Mondragón un amigo valteño que nos ha apoyado en este para el desarrollo de esta actividad y por qué no decirlo ahora y el año pasado agradecer al nuestro exalcalde Aníbal Barra que hemos tenido que invitarlo a esta ceremonia quienes nos están apoyando por la mayor parte de este compartido y por qué no invitarle al señor Juan Luis Armando Guevara en 2018 el club real culminante con una llamada es el primer alcalde que trató de unir a Archiramaño con Ninabama siempre ha habido las autoridades anteriores con mucho afecto con mucho cariño no, Ninabama requiere a Archiramaño y el señor Aníbal va a Ardebara y mi persona hemos roto esos protocolos ahora en Ninabama somos uno solo nosotros pertenecemos al distrito y por qué no decirlo el señor Aníbal va a Ardebara viendo nuestra nuestra iglesia que no estábamos empezando muchos lo saben muchos lo conocen fueron las personas que nos ayudaron casi con todo el ladillo para la iglesia confiero gracias a ellos y a los otros pesados que de repente les voy a apurir al ingeniero Amador Gustavo que es el es el promotor del proyecto y nosotros el grupo de achiramaínos que vivimos vivimos en Lima tenemos un grupo que se llama que pertenecemos al Club Real Fulminante de Achiramaño y hoy día pueden ver nuestra obra nuestro trabajo una iglesia no se hace como una casa una iglesia pasan años y vamos avanzando señora Aníbal Ardebara le quiero agradecer nuevamente hoy día hemos tenido que invitarlo para que vean que su dinero está invertido allá en esa obra no está en el dentro de mi bolsillo como puede pensar mucha gente agradecer señora Aníbal por ya el nuevo apoyo que nos ha ofrecido para cristalizar el resto que nos falta quiero agradecer a todos los que nos van colaborando para la iglesia agradecer acá el presente a nuestro amigo Oscar Oscar Benicio que nos ha hecho una colaboración para la iglesia porque nuestra iglesia lo necesita señor Benicio muy agradecido se merece infinitamente el resto de hoy y creo que toda la comunidad chilamaya no quiero aburrirlo más y quiero decirle a mis paisanos dentro y fuera que nuestra misión es cristalizar nuestras obras para que a chilamaya mejore señores quedamos quedan invitados a un pequeño compartir y esta reunión es de con fraternidad de compartir y esperamos que no nos traccione el poquito de licor o la cantidad que tomemos compartirlo hoy día es una reunión en homenaje al Tierra de la Madre y muchas gracias señores organizador de las celebraciones del Día de la Madre pero él me está dando una oportunidad para dirigirme en primer lugar a todas las madres achiramayinas para desearles que el día de hoy que celebramos el Día de la Madre pasen un día maravilloso disfrutando del bienestar y el calor que les otorga sus respectivas familias ser madre es una bendición de Dios y es un hecho extraordinariamente venerado porque inclusive Jesucristo para venir al mundo quiso tener su madre la madre el ser humano que nos lleva nueve meses en su vientre y después comparte toda su vida con nosotros hasta que Dios nos la permite gozarla o que nosotros no vayamos de ella respecto de la de la iglesia creo que Oscar ha sido bastante ampuloso en su en su exposición yo solamente encabezo un grupo de trabajo en Lima que estamos abocados a buscar este apoyo y colaboración para financiar algunas obras o algunos avances de la iglesia el compromiso nuestro cuando el jefaturaba el club real fulminante de Chiramayo residentes en Lima era de apoyarnos mutuamente hasta ver consolidada esta obra pero con el transcurrir del tiempo los colaboradores también se van agotando porque la obra se va haciendo un poco larga más compleja más compleja por supuesto porque requiere de cuestiones que nosotros no lo habíamos previsto en presupuesto sin embargo la colaboración el espíritu solidario de muchísimas personas está presente todavía y estamos seguros que seguirán apoyándonos hasta alcanzar la meta de verla consolidada nuestra iglesia en honor a la Santísima Virgen de Lourdes faltaba a Oscar le obvio a mencionar a un gran colaborador al ingeniero segundo Eloy Vargas Guevara un hombre que puso tengo entendido más de 10 millares de ladrillo para el inicio de la obra y de don Aníbal ni que decir pues un extraordinario colaborador sin sin reparos ha extendido la mano a Chiramayo y estamos seguros por todo lo que está usted haciendo por nuestra iglesia así como otras personas lo vienen haciendo también mencionamos al señor al ingeniero Amador Gustavo don Víctor Díaz Galvez don Ricaredo Zamora Galvez e hijos y hay varias personas que en este momento y a la familia y a la autoridad y a la autoridad que nos acompañan la familia Vargas Guevara creo creo yo que fue un compromiso en un enlace en una comunicación es el primer alcalde del distrito que nos ha brindado esa unión esa familiaridad cuando nos comunicamos con él en la primera llamada entonces por eso que hoy día agradecemos su presencia del señor Aníbal Vargas Guevara que gracias al apoyo que nos ha dado él ojalá que también su corazón y nos siga apoyando con el desarrollo de nuestra iglesia y otras obras más que ha hecho él como autoridad pero en este sentido agradezco nuevamente al señor Aníbal Vargas Guevara que fue para poder levantar las primeras columnas de la iglesia y después las personas mencionadas y ahora esta es la primera parte de la iglesia y de aquí vamos a ir a dar el abrazo a la madre a Chiramayina Nina Bambina Hualteña las que estén ahí dentro del local comunal dejo la palabra aquí al señor Hedórico que si en algo me olvido de nuestro grupo repito de nuestra gente de Lima el señor Hedórico va a continuar señor Hedórico gracias Oscar quisiéramos que siempre se comprometa ahora que el próximo año si estemos vivos amigos de la página Mitongot nos encontramos en la propia plaza del centro poblado a Chiramayo provincia de Santa Cruz y nos encontramos con su alcalde el señor Oscar Melanio Díaz como está señor alcalde buenos días qué le parece hoy me parece que está reunido con la población de Chiramayo para festejar a lo grande lo que es el día de la madre rendir un homenaje un tributo a las madres achiramayinas cómo está buenas tardes buenas tardes mi querido amigo un placer a nuestra comunidad del centro poblado de Achiramayo en primer lugar a la madre achiramayina y a la madre de todas las comunidades que conforman el centro poblado tanto a Tunaspampa la alfombrilla la zarcileja y Santa Rosa y Achiramayo queremos agradecer queremos agradecer no solamente hoy día por el día de la madre queremos agradecer a las personas que realmente venimos rescatando desde el año pasado la celebración del día de la madre en Achiramayo años han pasado y el día central día de la madre ha estado abandonado quiero agradecer a las personas que nos apoyaron desde el año pasado y nos siguen apoyando para continuar esta tradición de la madre el día de la madre y también su hermano nuestro alcalde actual del distrito de Ninadamba nos siguen nos siguen apoyando para poder agasajar agasajar en este día tan importante a nuestras madres entonces amigo amigos paisanos primos hermanos achiramayinos necesitamos el apoyo de ustedes no solamente por el día de la madre acá viene la segunda parte estamos en el avance de nuestra iglesia y recordar recordar que el exalcalde ha tenido nuestro exalcalde del distrito de Ninadamba el señor amigo Aníbal Vargas Guevara nos puso el apoyo económico nos ha puesto el hombro para poder para poder avanzar con nuestra iglesia paisanos así como ustedes lo ven nosotros seguimos continuando el desarrollo de nuestra de nuestra iglesia y por qué no decirlo también agradecer a nuestro grupo de achiramayinos que conformamos el desarrollo de nuestro pueblo achiramayino y ahora lo tenemos presente a nuestro presidente del club real fulminante de achiramayo al señor redórico cuba surcado que después nos dará unas palabras que quiero que miren el hombre ha venido a trabajar adelantar y seguimos avanzando y el señor alcalde el exalcalde el señor Aníbal también nos dará unas palabras y ojalá que nos siga apoyando con ese aliento viendo el apoyo que nos está dando y viendo el avance que estamos haciendo por nuestra iglesia entonces amigos paisanos nuevamente agradezco y ojalá que todos los achiramayinos nos unamos nos unamos a esta faena a esta faena que es nuestra iglesia y otras obras más como siempre todos los achiramayinos hemos luchado por otras obras que nos dejaron nuestros antepasados ojalá ojalá sigamos continuemos ese ese principio y Gracias por ver el video.